Ya estamos en contacto, ¿verdad? En el estudio con Moira. Bien, ¿qué tal Moira? ¿Dónde estás? ¿En Pijamagüiza? ¿Qué tal? Buenos días. Mari Mari, Macantú, buenos días. Me hará un gusto hablar con vos, una alegría. Hola, estoy de retorno ya en mi lugar, en Corcovado, en Pijamagüiza, en un día hermoso, celiado, muy primordial. Con viento, Moira, como siempre. ¿Cómo estás? Mirá, nosotros no queríamos dejar de hablar con vos por todo lo que está ocurriendo en el sur y está ocurriendo en todo el territorio, el avance de la recolonización, como bien dijo hace un momento el amigo Carlos Aznares, y la continua recolonización. Algo que siempre has marcado, que jamás han dejado de luchar, y todos los días ha sido en goteo este genocidio. Para hablar un poco del 11 de octubre, ¿qué nos podés decir en este momento? Y en este momento, ¿no? Estar especial. Bueno, primero, consciente de que esta neocolonización que adquiere tal vez otras características, porque ya no se trata solo de la invasión capitalista, colonial, sino también se trata, y fundamentalmente me parece que tiene que ver con el terricidio. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las naciones indígenas, frente al Estado, estamos siendo una piedra en el zapato para este sistema depredador, porque reafirmamos nuestro derecho a vivir en armonía con la tierra. Y entonces estamos interpelando los mega proyectos extractivistas, el latifundio, latifundio, latifundio como un espacio de especulación, como un, también lo que entendemos es que ahí hay ninguna, lamentablemente se ha perpetuado los apellidos sanguinarios que se hicieron rico a partir de la estraditud, el despojo y la muerte de nuestros pueblos, y que esos ahora, desde ese sitio de poder, están presionando para que se instauren políticas represivas en las provincias, y lamentablemente están teniendo bastante adherencia en sus reclamos. Creo que estamos en una situación límite, una situación en la que no se puede perder el tiempo y lo podemos estar entretenidos. Tenemos que tratar de construir unidad, consensuar la agenda por la vida y luchar para poder preservar lo que nos queda de territorio y lo que nos queda de planeta, en realidad, ¿no? Porque ya se trata, creo que todo Indoamérica, la lucha que se están dando es la lucha por preservar la vida de los territorios. Moira, ¿nos podés contar qué estuvo pasando ahí en el office Chama Huiza? ¿Y para que sepan todos los oyentes? Bueno, hay una situación de hostigamiento generalizada en la región, y lamentablemente muy direccionada hacia todas las recuperaciones territoriales que vienen sosteniendo esta lucha que tenemos por el desguardo de la vida. Entonces, hace 48 horas atrás, llegó un grupo de gendarmes hasta las mediaciones de la entrada del office Chama Huiza, aprovechando un contexto complejo, porque había un corte de luz que se había perpetrado, se había agarrado en toda la zona, llegan a casi a las 9 de la noche, estaba todo oscuro, y se instalan en el lugar haciendo el supuesto control. Ahí se encuentran con los jóvenes de la comunidad, los bajan de un vehículo en el que nuestros eventos estaban saliendo de una de las viviendas de las comunitarias, lo requisan, lo maltratan, no llegan a violencia física, pero hay autoritarismo, y luego le permiten continuar, pero es un procedimiento ilegal, desrelijo, y que tenía que ver justamente con estas características de hostigamiento que están sufriendo las comunidades. Así que de manera inmediata pusimos un alerta, se comunicaron, bueno, nuestros abogados se comunicaron con la comandante de General Vería, y también muchas organizaciones solidarias intervinieron para el gobierno nacional, porque bueno, en caso de General Vería son cosas federales, ahí directamente el gobierno nacional tiene que ver en el asunto, y bueno, lo que dicen los endarmes es que no había autorización de tanto el destacamento del CEL, hubo una situación de prolija que se dio a que los efectivos de estos endarmes eran nuevos, que no iban a ir a cortar las intersecciones, se metieron en territorio mapuche, bueno, ahora se pasan la pelota unos a otros, pero lo bueno de esta situación es que se demostró la capacidad que tiene nuestro LOF, nuestra comunidad pilomagusta, para articular solidaridad y emplear de manera rápida y efectivo un dispositivo que resguarde la integridad física de la comunidad. Entonces, en un ratito teníamos un montón de organizaciones invadiendo el teléfono de Gendarmería y diciéndole, le estamos observando, cuidado. Esto yo creo que es muy importante y lo quiero remarcar, porque muchísimas veces cuando las comunidades ponen una alarma en las redes sociales diciendo, esto no está pasando, y hay indolencia, hay indiferencia, eso termina en represión, heridos y muertos. Pero cuando sucede esto, que el dispositivo de solidaridad se activa de manera inmediata, evitan llegar a estas situaciones. Moira, bueno, estamos en el aire con Moria Millán, ella es huichaje, se llama Huiza, ¿sí? Moira, ¿qué estamos viendo? Porque estuve, tu hermano, ¿sí? Mauro, estuvo acompañando a los ejemplos, ¿sí? Como muchos, y muchas, muchas, en esta recuperación que se está haciendo y que están siendo atacados de diferentes lugares. ¿Cómo podés ver, vos me ves solución, ves más allá? Ahora funcionó muy bien lo que ocurrió en Pijama Huiza. ¿Cómo ves el caso de Quentenreu? ¿Cómo podemos realmente terminar con esto? Bueno, el tema, para terminar con la situación represiva a las comunidades, un gobierno nacional debe promulgar de manera urgente, inmediata, y por eso el movimiento de mujeres indígenas para volver a ir, está convocando un paro el día 12 de octubre, una ley de reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras, porque todo esto se sufre por la situación irregular de la tenencia de la tierra que tenemos, los pueblos originarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Quentenreu, también se activó un dispositivo de solidaridad inmediata, en la CAMPE estuvo alrededor de 100 personas así constituyéndose, y hay un renuevo constante de solidaridad. Entonces, mientras las personas que estén ahí apoyando, se va a poder presionar hacia una mesa de diálogo. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué los gobiernos fascistas de las provincias están ejecutando órdenes de desalojo con tanta violencia y tanta impunidad? Porque el gobierno nacional no se compromete en definir la situación de los territorios de los pueblos indígenas reconociendo nuestros derechos. Y no solo este gobierno, el anterior, el anterior y así sucesivamente, desde la fundación del Estado está fecha. Entonces necesitamos que una vez por todas, se entienda que los conflictos van a seguir multiplicándose en los territorios, hasta tanto no se resuelva de manera terminante. ¿De qué manera se está? Con una ley de propiedad comunitaria de las tierras que se lleve a cabo lo más recientemente posible. Bueno, muchísimas gracias, fue Moira Millán. Por este tiempo sabemos de los inconvenientes que puede tener la comunicación ahí en la tranquera. Así que sé que... Y también estuviste con algún problema de salud. Y realmente agradecemos mucho que traigas este tema, la lucha constante, que siempre han puesto el cuerpo y lo siguen poniendo. Y realmente apoyamos las actividades que vayan a estar este 12 de octubre acompañando al movimiento. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Y invito a todos nuestros oyentes a que se sumen a este paro plurinacional, que es el primer paro plurinacional al que estamos convocando para el día 12 de octubre en demanda de tres puntos fundamentales, entre ellos el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras. Les abrazo en este día. Y que sea el 11 de octubre de reflexión, no de festivo, ni recreativo, ni la notificación con que quieren desviar esta fecha tan dolorosa y convertirlo en un seriado largo, recreativo. A reflexionar, a pensar que no queremos más que nos siguen. Un abrazo, Moira. Abrazo. Abrazo.